Fueron tres chismis que me comí, que me manda a comer así, maldita fritura, maldita fritura. Fueron tres chismis que me comí, que me manda a comer así, por comer de gula, por comer de gula. Fueron tres chismis que me comí, un dos por uno que yo fui a aprovecharlo, y ahora eso lo tengo que pagar. Y aunque por la ventana vio salir el sol, yo sigo aquí pujando como un campeón, por eso alguien que me pase un prodón. Yo estaba pujando, los dolores bajando, y muy fuerte apretando. Y yo encontré una página, señores, la Glory se llama, y la Glory tiene una página de Wikipedia, mira, no me lo estoy inventando, Glory cantante reggaetón. Voy a leer un poco para que quien no la conoce sepa. Glory tiene una de las voces femeninas más reconocidas del reggaetón. Ha popularizado frases como, tu bicochito, dame más gasolina, y claro, suelta como gavete. Uno de sus éxitos más recientes es, o sea, no me lo doy. Uno de sus éxitos más recientes es, la popola. La cual fue incluso prohibida en algunos países por su contenido. No joda. O sea, ¿por qué habrán prohibido esa canción? Pero la Glory ha vuelto al éxito con sus dos CDs evangélicos. Ok, unos entramos cuatro al mismo tiempo al baño. Uno hace pipí en el inodoro, otro en el orinal. ¿Te cayó? Otro en el lavamanos y otro en el zafacón. Normal, normal. Y otra de las ventajas es que nada más duramos un minuto. Porque eso es sencillo. Uno va, saca, hace, sacude, guarda y se va. Y ya, ¿eh? ¿Faltó algo, eh? Ay, excusa. Lo que pasa es que la mayoría de hombres no nos lavamos la mano. Y después vamos a un montón de ustedes y le decimos, ay, mi amor, tu cita linda. Y esa boquita tan chura. La tipa es que... Mmm, está saladito. ¿Ustedes se conocen? ¿No? Bueno. Hoy yo voy a hacer una prueba de compatibilidad. Ok. Mira, toma la baraja. Yo quiero que tú cuentes en voz alta 10 cartas aquí en mi mano. En voz alta. ¿Tú sabes contar? Ajá. ¿Tú sabes? Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ok, ponle en tu pecho ese montón. Dame el otro montón. ¿En tu pecho? Eso. Ok. ¿Y tú dices por acá? Y cuenta 10, lo mismo. Ajá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ponla también en tu pecho. Bien. Yo ya he dicho que iba a ser una prueba de compatibilidad. ¿Ok? Si yo tomo una carta invisible. Yo sé que ya no me creen porque no la están viendo, pero tú sí. ¿Ok? Una carta. Y la ponemos acá. ¿Tú la estás viendo, verdad? Sí. Y no está bebiendo. Y yo tomo otra. Invisible, claro. Y una más. Entonces, si hacemos así, ya ahora se vuelve invisible. Si allá yo quité tres, ¿cuántas deben de quedar? Yo no soy bueno en matemáticas. ¿Siete? Cuenta siete, cuenta siete, por favor. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Yo no sé ni cómo. Mira, a ver, acá, entonces, si allá había diez. Y yo puse tres, debe de, ¿cuántas debe de ver? Que yo no soy bueno con la matemática. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce y tres. Una vaina del diablo. Yo no sé ni cómo. Un aplauso para allá dos, por favor. Gracias. Gracias.